Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Si en algún momento nos lamentábamos de la caída de la pelea entre Víctor Ortiz y John Molina, qué sorpresa nos llevamos porque, señores, la pelea de Brandon Figueroa contra Oscar Escandón pagó la entrada, pagó la expectativa y realmente creo que nos dejó ante la evidencia de que hemos visto el nacimiento de un muchacho que dará mucho de qué hablar si continúa por el camino del triunfo. Y me refiero sobre todo a Brandon Figueroa, el hermano de Omar Figueroa, que ahora deja la sombra de su hermano y empieza a labrarse un camino interesante en la división Super Gallo. Porque este triunfo en el décimo asalto por knockout confirma que este chico va en un carril acelerado de crecimiento. Que este chico de la mano de Premier Boxing Champions, que tuvo esta cartelera desde Ontario, en California, puede alcanzar cosas importantes en esta división de la 122 Libra. Una pelea que marca sin duda un crecimiento personal encima del ring, porque Escandón, que le llamaba, que le ganaban experiencia, 13 peleas profesionales más. Un hombre que lo había visto todo, que había enfrentado a hombres importantes como Garruz Jr., por ejemplo. Y era, de cierta forma, el favorito de pre-competencia. Pero el colombiano yo creo que no imaginaba la resistencia, la fuerza y el empuje de este Brandon Figueroa, que desde el primer asalto no pidió ni dio un minuto de tregua. Que en los rounds cuarto y quinto lo puso en peligro y estremeció la anatomía de Escandón. Y que finalmente, después de golpear constantemente desde varios ángulos, con rectos, con upper cups, demoledores, sobrevino entonces el nocao en el décimo asalto con un gancho terrible. Un gancho que tiene que haberle dolido muchísimo al colombiano, que no pudo responder al conteo de 10 del tercer hombre encima del cuadrilátero. Interesante porque este chico tiene solamente 20 años y ya le vemos un fundamento de boxeo muy bueno. Le vemos una generalidad del ring que se aprecia poco a esa edad. Y sobre todo la forma en que combina, la forma en que se mueve. Y el no temor a esta pelea de cabina telefónica, como dicen en inglés, Telephone Booth Fight. Un muchacho que presentó credenciales que venció a un retador legítimo. Este no es un oponente de esos para llenar un récord ni para subir en el aprecio de la gente. No, no. Este era un oponente que le ganaba en muchos aspectos. Y sin embargo, Brandon Figueroa fue capaz de sobreponerse a cualquier obstáculo y demostrar que es un hombre a tener en cuenta en el futuro de esta división. Una noche entretenida y no quiero terminar mi comentario sin mencionar dos peleas también que me llamaron la atención porque quizás estemos viendo a dos hombres que puedan significar algo importante en la división pesada. Y me refiero a F. Ayaba y me refiero a Joyce Royce. Dos hombres que vinieron, vencieron y convencieron. En el caso de Ayaba, ustedes recordarán que fue el hombre que hace un mes atrás iba a pelear cuando su oponente subió el ring y bajó el ring. Muchos decían que era porque no le habían pagado lo que él quería. Otros decían que era por miedo ante la pegada de este nigeriano. Y Ayaba demostró que tiene dinamita en los puños con este knockout que tuvo y que pone su récord en 7 y 0 con 6 knockout. Y en el caso de Joyce, pues un hombre que viene de Inglaterra que está dirigido por Abel Sánchez y que también tiene poder y que ganó por knockout. Así que Ayaba y Joyce, dos figuras nuevas que vienen llegando al peso completo. Un peso que ya de por sí se pone interesante. Y recordar que Showtime y PBC van a tener la pelea de Tyson Fury contra Deontay Wilder. Pero aquí cuentan con dos figuras en ascenso en el peso completo. En fin, una cartelera de domingo. Un día inusual para el boxeo. Pero que creo que los que la vieron quedaron complecidos. Muy buenas peleas. Muy buen escenario. Y sobre todo mucho entretenimiento de buen boxeo. Porque esta pelea, repito, de Escandón contra Figueroa, donde Figueroa gana inobjetablemente, llena la vista, llena los sentidos y da para ilusionarnos con el boxeo que a veces nos abandona un poco. Pero que cuando se hace bien digo que es el deporte más emocionante de todos. No hay nada como un knockout en ningún deporte. Soy Jorge Ebro. Para Cerebro en los deportes sigue conmigo. Porque siempre te traigo lo último aquí en esta casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande.